¿Cuál es la diferencia entre América y Europa? En las zonas rurales, ahí es el problema, la mujer es el que se queda en la casa a cocinar, a lavar, a planchar, a cuidar a los hijos, mientras el varón es el que sale a trabajar, a sudar la camiseta, como se dice, y ese es el problema en las zonas rurales, aquí en Perú, pero no sé, en los demás países si hay el mismo balance o si tal vez hay machismo o si se mantienen iguales. Aquí en Perú, usualmente la mujer se queda en casa y el hombre trabaja, aunque en los últimos años eso ha ido cambiando bastante. En mi casa mi mamá y mi papá trabajan, los dos, entonces eso me hace pensar que también cuando sea mayor yo también voy a tener las mismas posibilidades que mi esposo o que un hombre. Entonces la igualdad entre los géneros ha ido siendo mucho mejor o ha ido ayudando a la sociedad. Porque antes se veía que a las mujeres le pagaban menos o no aceptaban o estaban inseguros de sus capacidades por pensar que el hombre tenía mejores capacidades o era mucho mejor que la mujer por ser supuestamente el género débil. Pero no, o sea, la mujer y el hombre pueden tener las mismas posibilidades laborales ahora y pueden tener las mismas capacidades y hasta una mujer puede hacer las cosas mejores que un hombre. En Perú está muy mal visto eso de las mujeres y los hombres porque las mujeres y los hombres hay mucho machismo. El hombre es el que tiene el poder, digamos así, y la mujer es solo la casa y el hombre trabaja, trabaja y trabaja. Yo creo que debería ser todos por igual. Si la mujer quiere trabajar y quiere tener sus propios beneficios como familia, entonces yo creo que sí puede. Y ya es algo que viene de hace muchos años porque ya las mujeres crecen con esa clase de mente y cuando ya terminan sus estudios, tienen sus hijos, solo casa. Y no piensan, yo tengo que continuar esto, esto, esto y es por eso que a veces, muchas veces me gusta, a veces como piensan las personas, los extranjeros, las mujeres, de que, bueno, yo pienso estudiar y continuar otra cosa y continuar otra cosa. Y me parece muy interesante.